Mire, el impacto negativo que puede tener son, me parece a mí, en dos planos. En la percepción ciudadana, porque en la ciudadanía, aunque recientemente no hay mediciones, pero la ciudadanía ha estado de acuerdo que venga la comisión, más o menos en dos perspectivas. Una es que pueda realmente no quedar en la impunidad toda la corrupción que hubo en 12 años de gobierno. Todo el mundo lo sabe, los casos se mencionaron, no estamos inventando nada. Entonces, si no viene la CISI, la gente tiene la percepción que no se puede avanzar en el combate a la corrupción, a pesar de que hubo cambios en la corte y falta todavía el Ministerio Público, pero tiene esa idea la ciudadanía. Y dos, se puede interpretar de que es que este gobierno, los funcionarios que estamos en gobierno, digamos que no se quieren ser investigados, lo cual no es así, pero puede dejar esa percepción en la ciudadanía. Por lo tanto, demostrar voluntad política, como se está haciendo de parte de la Presidenta, en que venga la CISI y que se cumple esa promesa de campaña, me parece bien, es importante, es necesario. Ahora, ¿qué papel debe jugar la CISI en este nuevo contexto? Me parece que es un tema que hay que afinar y que hay que discutir, porque lo más importante en perspectiva de sostenibilidad a la lucha contra la corrupción es que finalmente podamos tener un sistema de justicia y un sistema anticorrupción robusto, sólido y eficiente. Gracias. 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 Gracias.